Yep, yep, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, me están tirando bolas de nieve porque estamos en Navidad y en Minecraft junto a Kilen, hola Kilen. Yo también quiero tirarte bolas de nieve, hola colegas. No, no nos vamos a tirar bolas de nieve, pero sí que vamos a pelearnos. Este es Fulgencio, el muñeco de nieve del servidor en el que nos encontramos, en el cual vamos a jugar a una modalidad, sí, modalidad, de pegarlo. Siempre lo haces, no te preocupes, dime. ¿Por qué le llamas a todas tus mascotas? Por ejemplo, tenía Daciel una vez que se encontró una araña y le puso un nombre. ¿Adivináis qué nombre le puso? Fulgencio. Porque Fulgencio es un nombre inolvidable. Yo lo considero así, es como Missy Fu. Bueno, pues vamos a jugar a un juego de lucha, un minijuego. Kilen, estás aquí ya. A falta de nieve, tortazos. Exacto, a falta de nieve, buenas son las tortas. ¿Estás ya donde te comenté? Sí, en Esmas. Vamos a entrar a la sala número uno. Uno, 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 uno. Número uno, lo que no soy yo. Vamos a ver si la vemos por aquí. ¿Es en tu culo? ¿Estás en mi culo? Pues yo no te veo. No, es que he entrado dentro. Y no tengo un culo tan grande, ¿eh? ¿Qué has dicho? Bueno, vamos a obviar ese último comentario. Aquí estoy. No, no te veo aún porque es un bujo del servidor, no te preocupes. Te veo volando. Bueno, pues ahora sí, ya estamos por aquí dentro de una sala. ¡Uy! Tengo que confesar que de así me ha dado una colleja. Me he portado muy mal. Sí, cuando la gente se porta mal, se suele dar carbón en Navidad. Yo literalmente, pues... Uy, ¿qué ha empezado ya? Sí, golpeo. Bueno, este es un modo como Smash, en el cual tenemos que intentar tirar a los rivales del mapa. Ahí estoy yo intentando tirar a Killen mientras les están disparando con una flor de fuego. Acaba Killen ya de perder. Así comienza ella. ¿Acabo ya de perder? Sí. ¿Y para qué coño tengo yo un puto bloque? Esos TNT, ¿sabes? Y tal. Ah, amigo. ¿Y por qué se me ha ido? Hombre, porque lo habrás puesto, has hecho que las cosas exploten. ¡Deja de pegarme a mí, pero mata a los demás! Killen es una mala persona. Está todo el rato frustrada intentando matarme a mí. Y conmigo no vas a poder. Bueno, este mapa es premium. Bueno, mejor dicho, este es servidor. Pero está bastante bien. ¡No, no quiero morir! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué salida tan perfecta de la lava! Killen está ahí arriba disparando flechas por la boca. Sí, pero luego se rompe el arco. Claro, porque los objetos tienen una durabilidad. Se van acabando, agotando. ¡Te están pegando! ¡Killen acaba de caer miserablemente! Joder, si voy última, tío. Sí, vas a morir ya. O sea, solamente le queda una vida. Killen es así. ¡Oh, nadie me quiere! Este se quedó atorado. Bueno, es que a ver, cuantos más golpes recibas, no muere, ¿vale? La única manera de perder es caerte al vacío o en la lava. Y entonces simplemente cuanto... Eso porque dispara fuego, pero se acaba de esquivar a ella misma. Acaba de volar. Está en el aire. Es un chaliza. ¿Desde cuándo se echan fuego? ¿Tú nunca has jugado en Mario Bros? Pues calla. ¿O no? Me he echado fuego por todos lados. ¡Yepa! Vale, me he atascado. Ya aún no he muerto. Tampoco he matado a nadie. Así que estoy siendo bastante absurda. Ay, ahora sí. Tengo que hablar. Yo soy gafe. El día que diga que voy a ganarme la lotería, no me tocarán 20 años. Por eso nunca me toca. Este nos está pegando con una rosa. Oye, ¿te imaginas? Si me toca la lotería, os invito a todos a calamares, por ejemplo. ¿Y por qué no puedo echar el objeto? Con la... ¡No! Con la... ¿Cómo? Sí, sí, estoy echando la cu... Ahora. ¿Y esto qué es? ¿Un quesito? No, un creeper. Cuidado aquí, que te tira. Estén a uno por detrás. Salta. Da un doble salto y este para atrás. Mira un Charmander intentando volar. Nunca hemos visto a un Charmander. Ay, hijo puta, que se puede escoger. Pero ahora no sabes. Bueno, Kilen acaba de perder. ¿Por qué siempre pierdo esto, tío? Bueno, y a esto y a los otros minijuegos. Soy mi manca. No, no eres manca. Y encima se me han apagado la luz aquí. No quiero perder. Joder. Kilen, me das mala suerte. No he matado a nadie. Joder. Joder. Pero no pasa nada. Estoy mala suerte, no me quieres. Soy mala. Hay que irnos de aquí. Bueno, en este servidor... Hay que apoyar a todos a Daxi, el que tiene que ganar. ¿Por qué me ha tocado una oveja? La gente tiene espadas, tiene flores de juego y a mí me toca una oveja. Pero, ¿qué es esto? No, no... No me sale la palabra. ¡Ay, no, el negro! No subestimes la oveja. La oveja puede ser muy poderosa. ¡El Enderman me odia! ¿Eh? ¡Que el Enderman me odia! Apareció un Enderman en la pantalla y tengo miedo. Lo no jodas. Sí. Si Enderman... El Ender es tu mejor amigo. Por eso mismo lo digo. Bueno, pues la verdad no tenía en mente hoy subir ningún minijuego de Minecraft, pero me he quedado sin vídeo. Estoy aquí con un poco de compras navideñas para la familia y claro, pues es lo que toca. No pasa nada. ¿Y para mí no me has contado una? Ah, el Animal Crossing, si te parece, poco. ¡Dios, cómo se pone! ¡Dios! Era broma. Si me regalabas alguna troglatina o algo así, ¿no pedía más? Claro, claro, claro. Yo estoy esperando aún un Greymon. Un Greymon estoy esperando aún. ¿Sabes? Yo sí que estoy esperando aún un paquete. Dios, ¿cómo aprovecha para tirármelo encima? Ay, aún no hemos tirado a nadie. Uno tiene una espada de diamante. Estamos aquí en una pelea. ¿En serio? ¿Sigo la única manca? ¡Joder, qué pasada! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú no estás viendo la pelea! ¡Esta es infernal! ¡Esto es tremendo! ¡Esto es de dioses! ¡Esto es de dioses! ¡Kilem! Dime. Hola. Hola. Te estoy viendo desde aquí. Uno se cae. No, uno se ha caído. Uno sí. Otro se cae. Otro se cae. Dios, era el de dos huidas. ¡Te tiro un huevo! No sé qué te va a pasar, pero... ¡Híjole! ¡Pero si aún no había muerto aquí! Sí. Le quedaba otra vida. ¡Ahora muerto! ¡Ay, ay, ay! Uy, ¿y esto por qué suelto tantas cosas? Sí, que solo le queda una vida al otro. ¡Muerte! ¡Mátalo! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Dónde está? ¡Dios, que me manda al coño! ¡Quinto! ¡Ay, se teletransportó! Estate atenta. ¡No me importa quemarme! ¡Yo soy de Canarias! ¡Puro volcán! ¡Puro fuego! ¡Cuidado, está detrás! ¿Qué dice detrás? Está adelante. ¡Kilem! ¡Revisate los conceptos! Justo estaba ahí. Pero él está muy bien. A mí de un golpe... ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Me acaba de... ¡Ah! ¡Pero ustedes acabáis de ver eso! Pero me ha dicho... ¡Ah! ¡Ahora te enteras! Y sí, sí, se puede coger. Pero me acaba de coger y me ha tirado por fuera. Me... Eso no vale. Pues eso es lo que me hizo a mí. Eso no vale. Eso me hizo... Me hizo a mí. Y yo ahora estoy recluida en un lugar negro oscuro. Y... Y luego... Y luego de hacer... Me estaba diciendo... Pero ahora te enteras y se lo han hecho a ella. Y dice... ¡No me digas! Pero... Pero ¿cómo se coge? Yo no sé coger. Con el shift creo que es. ¡No! Pues me acabo de quedar muy mal porque yo eso no lo sabía. Y me ha tirado fuera como... Como una perra. ¿Cómo no lo sabías? Y me estabas echando a mí la bronca diciendo que sí que lo sabías. Pero... Pero... No. Yo no me refiero a eso. O sea... Eso yo no lo sabía. Coger. Si coger... Dicemos... Palabra coger. En sudamericano es... Agarrar. Ah... Joder. Así que tú solo sabías lo de... Amigo. Pero... ¿Qué dices? Pero... ¿Crees que aquí también se usa la palabra coger para eso? No me estés tornando mis palabras. Oye... Mira qué esquema es tú. El castellano es un... Un idioma muy rico. Con múltiple significado en sus palabras. Así que ya lo vamos dejando por aquí. Lo siento muchísimo de verdad. No es lo que tenía en mente. Pero bueno... Al menos Kilen vuelve al canal. Acabáis de ver una pelea un poco manca. Pero también un poco épica. Porque ha estado ahí. Así que... Nada más. No quiero que el vídeo quede más largo. Y Kilen pues ya puedes despedirte. Te quiero. Sí. Un sermán del peluchón. Estos muñecos que todo el rato dicen... Te quiero. Ay, yo una vez compré un peluche de esos... Que tú le podías poner tu propia voz. Es verdad. Lo que no hayas tenido de pequeña, hija. Yo tuve muchas cosas de pequeña. Ya te digo. Menos a mí. Hasta la próxima y feliz fiesta.